Muy buenas a todos. Hoy, mientras paseábamos por la montaña, concretamente en la cruz de Montigalá, vimos a lo lejos unas ruinas de lo que antiguamente fue una antigua masía, y que anteriormente a ella había una villa romana e incluso encontraron vestigios de un poblado íbero. También habían vestigios de lo que fue un acueducto. Y bueno, las primeras referencias de la masía datan del año 1300, y fue pasando por varios propietarios, hasta que fue del todo abandonada a finales del siglo XX. Un tipo de masía. Hostia, esto es como un estanque. No, 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 no. Este yo creo que era algún tipo de masía, que se dedicaban a conrear. Todas estas tierras de aquí alrededor, antiguamente. Tenían sus propios cultivos y todo. Me imagino, vaya. Porque tiene toda la pinta. Es todo muy agrícola. Parecen como almacenes de trigo y cosas así. Grano y todo. Todo lo que cultivaban por aquí antes. Son cuatro paredes, pero es curioso. Aquí tendrían animales, también. Aquí hay una especie de baño, os parece. Y aquí habría algún tipo de ganado. Como he visto. Tenía múltiples accesos. Varias habitaciones, varias estancias. Y eso parecía un pozo. Y aquí os dejo unas fotos antiguas de cómo era antes este lugar. Gracias. 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 Gracias.